El próximo 11 de mayo se llevará a cabo un concierto del cantante Marco Antonio Solís en la Plaza de Toros Monumental de Morelia. Las entradas serán donadas para la terminación de la Casa Cuna Michoacán, que albergará a 120 niños en condición de abandono o por casos de abuso sexual y físico. Se pretende recaudar cerca de 8 millones de pesos para contribuir a la construcción, que será de 25 millones de pesos. Esperamos que la gente vaya, que podemos llenar la plaza y que en una forma de convivencia entre michoacanos podamos aportar para algo, para esta Casa Cuna, que es una Casa Cuna que va a costar 25 millones de pesos. La Casa Cuna Michoacán se edificará en una superficie de 4.000 metros con tecnología de punta, constará de paneles repelentes al fuego, cámaras de seguridad y amplios espacios para atender a los pequeños. Se está construyendo en 4.000 metros de tecnología de punta, con paneles repelentes al fuego, cámaras de seguridad, etc. Y ahorita los niños que tenemos ya son 45, de 0 a 6 años, entonces bueno, no tenemos ya la Casa Cuna, pero ya tenemos niños. El costo del boleto auxiliará entre los 500 pesos hasta 1.500 pesos en las diferentes localidades. Las autoridades involucradas informaron que también se encuentran en pláticas con Juan Gabriel, que ofrezca un concierto en Morelia y seguir contribuyendo a acciones nobles, como la que realizará Marco Antonio Solís. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV.